Esta reunión está siendo grabada. En este año en particular, en la séptima edición del ciclo de conversación en el libro abierto, lo que hemos querido es conversar con escritoras y escritores sobre obras que han publicado en las que se reflexiona sobre otros autores. Es por eso que esta vez nos hemos reunido con el escritor y crítico literario chileno Óscar Contardo, ya que en esta ocasión hablaremos de su libro Loca Fuerte sobre Pedro L'MD. Esto lo haremos en una entretenida conversación guiada por Daniela Correa, quien es gestora cultural, licenciada en literatura y fundadora de Alejandría, Chile. Oscar ha publicado, por supuesto, otros libros, también que han sido éxito de ventas, pero que además han dado pie al lector para reflexionar. Libros como Céutico, Raro, Rebaño, Fuera de Lugar y Antes de que fuera Octubre. Pero hoy hablaremos sobre su último trabajo, Loca Fuerte, retrato del MBL, en el que es la vida del escritor, sus múltiples matices y rescata su importancia en la literatura, así como en el inconsciente colectivo nacional. Antes de dar inicio a este diálogo, quiero contarles que estaremos recogiendo sus opiniones y consultas a través del chat del Facebook Live de la Biblioteca Nacional para entregárselas a Daniela. También quiero contarles que esta sesión se subirá, después de que termine, al canal YouTube de la Biblioteca Nacional para que lo puedan ver, si quieren, en otra ocasión. Y ahora, para comenzar, quiero dejar con ustedes a Daniela Correa y a Oscar Contar. Gracias, Marco. Gracias por siempre tan buena presentación y por tener esa preciosa biblioteca de fondo, que siempre nos alegra mucho verla. A ver si algún día vamos a estar allá presentes, a hacer estos libros abiertos presenciales. Hola, Oscar. ¿Cómo estás? Hola, Daniela. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Solo recordad que yo no soy crítico literario, aunque en alguna parte en internet aparezca que soy crítico literario. No lo soy. ¿Eres crítico? No, no. ¿Para qué poner el literario? Soy crítico. No, no. ¿Puedo criticar cualquier cosa con total soltura? Me sale natural. Eso sí. Sí. Yo creo que por ahí iba. Oye, Oscar, muchas gracias por estar hoy día con nosotros, hablando de este libro, Locas Fuerte, retrato de Pedro L. M. L., que sin duda es un retrato de Pedro L. M. L., pero también es un retrato de lo que ha sido Chile literariamente, quizás. Podría ser un libro como de Bolaño, Nocturno de Chile, que pasa por todo este mundo literario, yo creo que acá también, y es de las cosas que me gustaría también reflexionar contigo, tanto de Lemel como también de esa set que en un minuto fue tan importante y que pasaron tantos escritores por ahí, ¿dónde quedaron esos espacios donde se encontraban los escritores, conversaban? Ha cambiado mucho también, no solamente Chile en términos de desarrollo, de economía, de política, de muchas cosas, sino también en términos de encuentros literarios y la relación que tenemos con la literatura. Pero partamos por Pedro Lemel, y me gustaría iniciar con una parte que escribe esto, que dice, incluso su rabia y su resentimiento, de todos los tantos se jactaba, me dolía algo propio, como el eco de un grito que cruzaba el tiempo y que también me pertenecía. Es una línea y sigue para abajo que es un texto que hace mucho sentido, sobre todo hoy día, y yo creo que eso del resentimiento, esa seguridad y esa posibilidad de ser resentido, que como lo tenía Lemel, es posible tenerlo. Hablen un poco de ese Lemel resentido y cómo también se visualiza ese resentimiento, ese derecho a ser resentido hoy día. A ver, él reivindicaba el resentimiento como una señal de identidad, básicamente porque el acusar a alguien de resentido en Chile y en Latinoamérica en general, es una forma de desacreditar críticas, de responder a críticas generalmente sobre condiciones injustas de vida. Entonces, Lemel lo que hacía era apropiarse de ese resentimiento y elevarlo al nivel de un valor, un atributo. Yo sí soy resentido y a mucha honra. Eso en un país, y vuelvo a dar como no solamente en Chile, sino que en general en Latinoamérica, donde esas injusticias han sido parte de la historia de nuestro país, de la cultura, de las formas de relacionar, de las formas de habitar, en la formación de identidades de los países. Países jóvenes, sociedades jóvenes, que pasan de la colonia a la república, a la independencia república, pero con esa fuerte carga colonial de estratificación de clase, de estamentos sociales, y de cómo eso marca a una persona desde el origen. Entonces, Lemel reivindicaba el resentimiento, sentir rabia, sentir rabia, y sentir que tiene la posibilidad de rebelarse frente a lo que es esta sociedad en la que le tocó nacer, lo ubicaba en los márgenes, frente a la norma de ubicación donde alguien como él tenía que sobrevivir. No sé si lo dije bien. Sí, sí está muy bien. Pero cuando uno lee el libro, se hace más gráfico todavía, porque tú haces como, cuando Lemel conoce la Pia Barro, ella hace este viaje que lo hace como hasta el taller literario. Y me gustó hacer eso, me gustó hacer eso, porque Pedro, hasta ese momento, para contar un poco a la gente que nos está escuchando, Pedro empieza a escribir y llega a los talleres a fines de los 70 a los 80. Después de que sale de la universidad en el año 75, empieza a frecuentar los talleres literarios que había en Santiago, en el centro de Santiago, en el guete, en la Sociedad de Escritores de Chile, que eran los lugares como de refugio, en la Biblioteca Nacional también funcionaba, que eran como lugares de refugio en esos años de instalación de la dictadura, digamos. Entonces eran los lugares de refugio donde la gente que quería escribir, que tenía una intención literaria, se encontraba, se reunía. Y Pia Barros, la escritora, había iniciado estos talleres muy joven, ella era una chica muy busquilla, que desde muy joven ella estudia en Los Aches, había formado estos talleres y hecho cosas, y ellos se conocen. Entonces, y Pia, que ya estaba, digamos, a caballo, y que tenía un mundo, lo empieza a guiar por este mundo, y además lo lleva a esos lugares de gente que estaba fuera del círculo social de Pedro Lápez, que en ese tiempo era Pedro Marbón. Porque, naturalmente, él venía de San Miguel, de una población específica, sus padres eran personas que habían tenido muy poca educación, su entorno, en general, era ese, era un entorno de clase trabajadora, y había estado en la universidad, sí, pero en una época y en una facultad que estaba muy lejos de un circuito de cultura, digamos, un circuito natural de intercambio, como puede darse en democracia. Entonces, él ahí, a través de Pia Barros, y de estos talleres en los que empieza a frecuentar, se encuentra con un mundo más de clase media alta, más burgués, y empieza a llegar a acceder a lugares de la ciudad donde él no había llegado, y no solamente a esas calles, a esos barrios, sino a esas casas, a casas distintas, a lugares distintos, y él empieza a ver ese contraste. Esto, él no lo contaba, esto lo deduzco, porque la misma Pia Barros me lo comentó en un momento, él nunca le hizo una mención a ese contraste que él veía, pero ella sí lo deduce pasado el tiempo, y era bien natural, era una deducción bien razonable que existiera, porque fue su primera aproximación a ese punto. Sí, y eso tú lo haces muy bien, porque nos guías por esta cosa media social, que él sube, y después baja, y después baja, y tiene que tomar la micro, tiene que no sacar, ahí ya está todo tranquilo, todo es verde, empiezan a aparecer los árboles frondosos, empiezan a aparecer los jardines, realmente, claro, uno va creyendo como él va construyendo, es un poco ese resentimiento de que está allá, todos toman algo, después cada uno se va a su casa, y él tiene que bajar kilómetros hasta... Claro, tiene que bajar y tiene que bajar hasta allá, y aunque, claro, a él le gustaba mucho la calle, andar en micro, qué sé yo, recorrer Santiago, era súper callejero, lo disfrutaba, pero fue su primer contacto con lo que en esa época se llamaba el Barrio Alto. Ahora ya no se dice, no se usa tanto eso. Pero en esa época era el Barrio Alto, esa ciudad jardín que existía más allá de Plaza Italia, y a la que la mayor parte de los santiaguinos de la zona sur poniente, no iba, no sé que tuviera que ir por trabajo. Y él no iba por trabajo, iba a los living, a las salitas de reuniones, donde se aprovechaban de comer, porque habían cagados de hambre, eran estudiantes sin ni uno, él no trabajaba, tenía una hora en una época, tuvo una hora en un liceo, pero claro, era otro mundo. Para la Pia Barros no era el contraste, no era lo mismo, porque ella venía, digamos, de un mundo, pero para él sí. Y también así, bastante evidente de fondo, también como hemos ido creciendo, también como para ir en términos de acceso a la cultura, ahí cuenta también, en un momento como con la Pia Barros, que bueno, él que por un lado no tenía biblioteca, y que en el fondo lo que leía era su entorno, en el fondo esta violencia, donde él habitaba, él iba leyendo esto, pero no leía libros, sino que leía como su contexto, y por otro lado que iban con la Pia Barros a leer el libro a la librería, y dejaban marcado un papelito para después volver a terminar de leerlo. Si no tenían plata para comprar el libro, estamos pensando también que en esa época, no como ahora, de los 90 para adelante, bueno, tú sabías que hubo un notable desarrollo en biblioteca, hay una biblioteca ahora que se llama Pedro Nebel, pero en esa época, no había, estaban los centros culturales binacionales, que eran los lugares donde pasaban las cosas, estaba el guete, el chileno francés, el chileno norteamericano, el británico, y ahí pasaban cosas, y las universidades, por otro lado, tampoco tenían la presencia, porque estaban intervenidas, la Chile, entonces era una situación muy particular, fue una época donde la cultura tuvo un desarrollo porque eso de la pagón sí existió, pero siguió siguió existiendo una especie de masa crítica que trataba, que sobrevivía por aquí, por allá, y Pedro entró ahí, entró en ese mundo. Sí, eso, bueno, yo creo que lo entretenido que hace tu libro es eso, como nos vas contando un poco la vida de Pedro Nebel, pero en un Chile que era otro Chile en términos culturales, sociales, a mí me parecía, me parece, yo me lo tomo como un trabajo, lo hice con Luis Arzún así, lo hice con Pedro Nebel así, porque es mostrar un paisaje social también, que nos determina todo, o sea, tú y yo estamos determinados por la época en la que nos tocó, tú eres un poco más joven que yo, pero coincidimos en un momento, en un momento que nos determina, o sea, la forma en la que, en los lugares en los que nos encontramos, en los autores que están de moda, en la posibilidad de acceso a cierta literatura, en fin, y en el caso de Pedro, pero claro, él nace en un lugar, en un lugar en Santiago, en una zona de Santiago que está totalmente fuera del alcance, para, en su población, el año en el que él entró a la universidad, parece que entró él y otro o otro chico más, o sea, fue en dos personas, en una población medianamente grande, digamos, y por qué lo tiene muy claro, porque era la población de un gremio, molinero y panadero, entonces todos se conocían. Sí, eso también es bonito, cómo va ahí, también levantando esa, eso, no sé si son anécdotas, sino que son memorias que van, eso que los mapuches tenían estas panaderías, que los que llegan a Santiago llegan a Paría, y que es verdad, pero que no se dice, y que es cierto, porque... Porque en ese momento coinciden dos migraciones, también, coincide la migración de españoles que llegan a Santiago, a Chile, muchos de esos españoles crean panaderías, porque muchos eran gallegos, hay una cadena de panadería famosa que no vamos a nombrar para no hacer publicidad, y lo que pasaba era que a la vez venían mucha gente del sur, mapuche, mucho hombre mapuche del sur que se empleaba como panadero, en esas panaderías, y eso también era, se transformó en como algo usual, y el padre de Pedro fue uno de esos hombres, que aunque él no tenía, el padre de Pedro no tenía apellidos mapuche, él era de manera imperial, su señora, o sea, la abuela de Pedro, que Pedro, o sea, no, su madre y su padre, los padres, los abuelos de Pedro, tampoco tenían apellidos mapuche, pero lo más seguro es que hayan sido, tendrían una ascendencia mapuche, entonces, claro, por ahí hay un pedazo de historia, ¿cachai? de la inmigración campo-ciudad, llegan al barrio Franklin, llegan, y en el barrio Franklin conoce a la mamá, a la madre de Pedro, una hija soltera de una mujer trabajadora, otro, otro como estereotipo, digamos, histórico en este país, de madres y guachos, entonces, la historia de Chile está todo el rato rodeando la vida de Pedro Lemebre, la historia del pueblo, y él lo entiende así también, lo tiene muy claro. Sí, y creo que también eso, bueno, porque también hace tan entretenido leerlo, porque, como bien dices tú, es una crónica también de lo que estaba pasando, Santiago, de este tema de las migraciones, culturalmente, políticamente, esta cosa de la Mariana Calleja, que uno, y cómo tú vas juntando todos estos anécdotos que ya sean políticos, sociales, de migración, lo vas uniendo para entender un poco a este Lemebre, que también era muy crítico en esa gente que iba y que perdonó a la Calleja, que se hizo un poco el tonto, y que él tenía muy claro que él seguía relacionándose con ella, y que, como, él tampoco era crítico literario, pero como tú eras muy crítico con todo lo que pasaba en esa inconsistencia él era feroz, él no perdonaba. Sí, se ve feroz. Oye, y que en relación a eso mismo que tú en algún momento, como tú bien dices, dices que podían venir de descendencia Mapuche, no se sabe muy bien lo apellido, pero Lemebre tenía esta relación como con el presente, muy fuerte, todo lo que lo rodeaba, con su paisaje, como tú bien lo llamas, pero no con su pasado. Tú muestras en alguna parte del libro como que llega a su casa y todo es nuevo, como que no hay herencia, cuéntanos un poquito como eso, como es de anular, y lo difícil que es escribir un libro sobre él cuando él no reconoce un pasado. A él no le gustaba hablar de su biografía ni de su pasado, ni de su pasado, digamos, tematizar su vida con sus amigos en torno a su pasado, como quien habla del colegio o la universidad o como sus compañeros de colegio, nada. Sus amigos, la gran mayoría de la gente que lo acompañó hasta que murió, digamos, de ese mundo, lo hizo cuando él llega al centro a estos talleres. Desde la Pia Barro, la Carmen Berenguer, Sergio Parra, Pancho Casas, todo eso corresponde desde los ochenta en adelante. Entonces, y como él no contaba mucho, no hablaba, no reconocía su edad, nadie sabía muy bien cuántos años tenía, entonces todos lo tomaban por más joven de lo que era. Pero él había estado en la universidad ya, digamos, él ya tenía más de treinta años cuando entra a este circuito de talleres literarios del centro, digamos. Y a ellos nunca les hablaba de la universidad, de sus amigos de universidad. Ellos no tenían ni idea dónde había estudiado. Todos daban por hecho que había estudiado en el pedagógico, pero no estudió en el pedagógico. Estudió en el campus La Reina, pedagogía en educación general básica, de hecho, tanto desconocimiento existía en torno a su carrera, digamos, profesional y a su formación de peregrado, que cuando murió la universidad de Chile, ¿Dice un homenaje? Un homenaje asumiendo que él había estudiado arte en la Chile. Porque alguien decía no estudió arte en la Chile y él no desmentía, le daba lo mismo. Él nunca él dejaba Hizo clases de arte pero nunca hizo clases de arte pero no quedó profesor. Lo que pasó fue que él entró en el 75 y que es una cosa muy particular. En el 74 el régimen termina las escuelas normales. Entonces necesitaban más profesores de básica y crean esta esta carrera que existía dentro de la Universidad de Chile todavía el pedagógico crean esto en el campus La Reina que estaba parte del pedagógico y era por decirlo de alguna manera casi todos los profesores que él tuvo fueron normalistas no eran los profesores habituales del pedagógico ya y como a él le gustaba dibujar que eso era lo que hacía desde niño mucho mucho más que escribir él dibujaba y dibujaba muy bien él y estos profesores tenían una formación para hacer clases de lo que fuera él trabajó como profesor de artes plásticas pero no es porque él haya tomado ni una mención en artes plásticas ni haya estudiado tuvo un breve paso el año 73 por diseño teatral en la Chile pero con el golpe la la escuela de teatro cerró esos meses y lo que lo que pasó fue que la madre no quiso que volviera a eso la madre quería que él fuera profesor porque ella quería que su hijo fuera respetado y para una mujer en ese del mundo del que ella venía alguien respetable era un profesor no un director de arte de teatro entonces un diseñador de teatral entonces él de alguna manera mira nunca lo dijo pero yo creo que él sacrificó una vocación artística para para que su madre a quien él adoraba más que a nada en el mundo estuviera tranquila y tuviera esa esperanza de que su hijo iba a ser respetado porque lo que la madre había visto durante todos los años de infancia y juventud de Pedro era como a Pedro lo acosaban en el barrio lo molestaban mucho y Pedro sufría por eso nunca lo dijo tampoco eso era algo de lo que nunca hablaba nunca hablaba de que desertaba de los liceos en los que estaba que estuvo en varios porque lo acosaban en los liceos no solamente los 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 compañeros también los profesores entonces él salió de 20 años del liceo sí eso es impresionante porque tú también lo muestras en el libro como finalmente quizás por orgullo de Mel nunca dice la verdad porque porque termina el colegio y se va al colegio porque no sé qué pero en el fondo es porque los papás lo acosaban porque los profesores no hacían la vida fácil porque sus compañeros es incapaz de asumir porque quizás como tú bien dices el dolor era muy grande y él prefería decir que no funcionó yo creo que hay otra cosa él no quería presentarse como víctima él siempre quería presentarse como el el que irrumpe y y desafía que es un rol muy distinto al de víctima entonces si él contaba eso lo contaba de vez en cuando aparecía alguna frase se le salía algo hizo una crónica que es Margarito donde traslada todo eso a otro niño pero es él porque era imposible no mostrarlo digamos no tocar el tema en algún momento lo toca en el caso de Eliseo cuando pasó por el barro por goño en Háblame de Amores que ya lo escribió cuando ya estaba instalado él como escritor cuando ya era el personaje que todos conocemos pero antes no ok y esa como como no quiere presentarse como víctima es un poco del por qué tomas tú el título del libro está fuerte es que es un juego de palabras y yo lo uso también porque me lo dice un compañero de colegio no de la universidad que él tuvo que era otro profesor que lo dejó de ver el año 79-80 y después lo vuelve a ver cuando él ya es famoso cuando está en la televisión aparece en la televisión sí muy bonita ahí lo vuelve a ver entonces este compañero de universidad en pedagogía me dice yo pensé que Pedro no iba a terminar la universidad y yo le pregunto por qué porque él era muy fuerte en jerga gay de esa época déjame dos segundos leerlo él era notorio para la época era demasiado muy fuerte ¿me entiendes? él llegaba a pintar a la universidad y le importaba un coco ese era Pedro ese era Pedro claro entonces él dice eso porque en jerga gay la loca fuerte es la loca más afeminada lo que los españoles dicen tener mucha pluma y ahora yo creo que no se usa yo creo que la gente o en el ambiente gay no es un vocablo que haya perdurado pero hasta mi generación se usaba entonces ser fuerte con el doble claro entonces tiene el doble significado de esa de fortaleza y de expresividad ¿cachai? y me gustaba ¡ay qué lindo! entonces cuando él me lo dijo yo dije este es el título loca fuerte pero es perfecto la explicación porque al principio tenéis como lo que significa loca en términos de RAE pero quizás nos faltó poner fuerte para los que no teníamos claro eso porque es muy bonito ese juego palabras que usas porque en el fondo uno lo toma como realidad es un gallo fuerte potente que aceptó toda esta discriminación pero si más es porque un exceso afeminado es perfecto porque él nunca nunca disimuló o sea era un tipo que iba de sueco a la universidad que claro que se depilaba la ceja como la malgandietri no sé como María Félix pero entonces no nunca nunca les concedió al ambiente eso porque lo hubiera sido una forma de sobrevivir como que bajar los niveles pero no los bajó igual uno hoy día está acostumbrado pero ha sido bien impresionante para esa época que te llegue un profesor con tacos pintados o sea una locura ver a la gente en la calle hoy día vemos más pero a ese nivel de ponerse tacos sueco y no sé qué ha sido bien impresionante muchísimo una profesora que fue compañera de trabajo de él en Puente Alto recuerda que todos hablaban de eso y que cuando iban a recoger el cheque al gimnasio a un gimnasio donde iban todos los profesores de la comuna de los liceos de la comuna a recoger su cheque todos lo miraban era un tema él era un tema de todas las escuelas de Puente Alto y seguramente fue también un tema en Maipú que fue la primera escuela donde hizo clases y después él no volvió a hacer clases él no se quejaba de los alumnos al parecer los alumnos eran buena onda con él primero padre ¿no? una relación de buena claro el problema principal eran los apoderados bueno lo sigue siendo sí sí un poco ¿no? el ser humano apoderado de colegio es es un temazo y la reunión de apoderado un infierno podemos hacer otro libro de eso oye Pedro y en este descubrimiento tú por un lado en la primera parte del libro hablas como de le pregunta a Pedro sobre el amor y él te dice como que él no cree en el amor o que no estaba nunca enamorado pero más adelante tú le preguntas lo mismo a Pía Barro y a la a la otra poeta ¿cómo se llama? la Carmen Berenkel sobre el amor y te dicen que si era un apasionado como enamorado que era intenso que no sé qué ¿hubo amores en la vida de Pedro? mira hubo hubo uno en su época universitaria del que solo logré el nombre nombre de Pila y que trabajaba el administrativo en el Barros Luco con ese pololo lo pasaron harto bien después nunca más habló de él nunca habló nunca más nunca más hubo también lo que más había eran cosas como eran encuentros no no vínculos sentimentales y cuando aparece este desborde de enamorado es con un chico que conoce acá en Santiago cuando digo acá siempre estoy pensando entre San Miguel y el centro pero que no era gay no era homosexual y él lo que le pasaba a Pedro que Pedro lo decía explícitamente él no se enamoraba de hombres homosexuales de hecho él él tenía una categorización propia porque él no se identificaba como gay así esa palabra le cargaba él se identificaba como otra cosa demasiado como con estos tiempos como que se equivocó el tiempo claro era como y no le gustaban los los hombres que se supone que eran heterosexuales entonces se enamoró de este chico que lo que conoció porque llegó a vivir a la a la a la casa de una amiga era era de fuera de Santiago llega a estudiar a la universidad este chico acá y este se enamoró pero perdidamente locamente locamente y claro para el chico era un personaje muy interesante le caía bien entonces el asunto se complicó más porque no era algo muy lejano sino que era alguien que con quien podía conversar y que se yo y Pedro le declaraba su amor sin ningún pudor con estridencia con una locura como solamente él podía hacerlo como solamente él podía hacerlo entonces claro era este esta visión de Pedro enamorado que era capaz de cualquier cosa por tener la atención de su objeto amoroso y era el Pedro que cuando le gustaba a alguien era más agresivo cuando le gustaba a alguien en términos erotismo no una cosa que involucrara sentimientos entonces claro eran como dos versiones de Pedro en relación a un objeto romántico por así decirlo oye Oscar hemos hablado un poco de Pedro en su primera etapa viene conociendo la Pia Barro ya se mete en el mundo intelectual de este mundo que sin duda gracias a Dios en esa época existían estos espacios como tú decías binacionales donde se generaban estos encuentros pero hay un momento clave en que cruza la línea y pasa a ser famoso por decirlo de alguna forma es descubierto a ver si nos contáis esa anécdota que es entretenido porque finalmente también es un autor escritor chileno y que admiramos también todos mucho que fue en noviembre del 98 en noviembre del 98 hasta noviembre del 98 Pedro Le Mevel era un escritor de editoriales independiente un escritor Ander conocido en un circuito tenía tres libros de crónica en ese momento pero en noviembre del 98 cambia todo cuando se cruza en su vida Roberto Bolaño Roberto Bolaño venía a Chile como jurado del concurso de cuentos de la revista Paula venía como jurado y venía a presentar su libro La pista de Yale ya era él un consagrado en España había ganado muchos premios había firmado con Herralde para publicar en Anagrama por lo tanto era un escritor y lo esperaban todo el circuito literario casi ansioso todos querían ser amigos y tener su bendición por supuesto y en ese momento quienes dominaban la escena digamos literaria en Chile eran los autores conocidos como la nueva narrativa un grupo de autores que publican Planeta y que marcan los 90 marcan la narrativa entonces llegan acá bueno la relacionadora pública de Planeta es en ese momento María Elena Ancieta la Malala Ancieta que la conocimos mucha gente ¿a qué le dedicaste el libro? yo le dediqué el libro a la Malala la Malala era una persona encantadora simpática llena de energía amorosa generosa era una persona y por eso rarísimo uno no encuentra en un mundo lleno de miseria a alguien como ella bueno ella era así entonces la Malala decide que Roberto Bolaño tiene que conocer a Pedro y la Malala los presenta saca de una comida a Bolaño de una comida con autores de la nueva narrativa para llevarlo a donde está Lemebel los presenta Bolaño engancha con Lemebel hay que ser un poco más divertido a la nueva narrativa de lado y se encandila con Lemebel y le preguntan en una entrevista quién es el mejor escritor dijo el mejor poeta aunque él no se reconozca como poeta es Pedro Lemebel lo mejor agarra los libros se lo lleva a Herralde en España le dice esto lo tienes que leer Herralde ve los libros y decide fichar a Lemebel para una de sus colecciones de nanograma al año siguiente viaja a Chile es el único escritor que ficha a Pedro Lemebel toda la nueva narrativa se quedó esperando aparece esto en el Mercurio Herralde en Chile y firma Lemebel con él y todo así o sea hasta ese momento Pedro Lemebel era un autor under de los márgenes y qué sé yo y un autor a quien los narradores no veían como un igual y ahí cambia todo porque se transforma como en un en una estrella yo creo que le cargaría que yo dijera algo así que lo calificara de estrella pero se transforma en una estrella porque llega al estatus en que independiente que la gente haya leído o no haya leído lo que él escribía él es el escritor famoso y como es como tiene una figura tan reconocible la gente lo identifica en la calle y además tiene opinión y además él tenía el programa en Radio Tierra el cancionero donde leía sus crónicas donde hacía crónicas entonces tenía una base de seguidores en un mundo al que por lo general no accede entonces entonces él hace un vínculo entre estos dos mundos o sea es el escritor de una radio feminista under que tiene una llegada como a un a un sector social muy específico que no tiene acceso habitualmente a la literatura él ahí se había hecho popular y ahora salta a anagrama y le publiquen loco afán y que lo inviten a la televisión oye Oscar eso sigue pasando algo así que que en el fondo la bendición de un autor reconocido alguien te transforma la vida todavía es un poco así yo creo que sí que puede pasar algo así creo que es raro digamos no es frecuente pero no quiero dar ejemplo no porque porque sería feo pero yo creo que ayuda muchísimo porque que que aparte era el año era que todos estaban esperando y todos estaban esperando ser ellos claro elegidos oye Oscar y ahí entrando en el mundo bueno la parte más literaria del MBL que lo conversamos en algún momento tú como cronista como escritor de no ficción como el gran escritor de no ficción que tenemos en Chile que se puede decir del MBL que se que se determine como que es cronista que 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 de fondo la artística por sí es algo que que es real que hay que hay no sé porque hay referentes que hay una investigación y el MBL no sé eso no investigaba inventaba porque también es crónica claro a él se le se le se le clasifica en el género crónica pero para los que hacemos crónica desde el periodismo digamos y con ciertos márgenes periodísticos que son constatar los hechos qué tal cosa si pasó digamos en donde tú la el 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 rasgo autoral va en cómo lo escribes cómo lo cuentas el enfoque que le das pero 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 los hechos son los hechos las circunstancias los personajes si esto pasó o no pasó aquí y allá es relevante no no se juega con eso a Pedro le importaba un rábano y Pedro despreciaba el periodismo lo despreciaba totalmente y sus crónicas eran sus experiencias pero muchas veces eran sus experiencias como en un caso arregladas otras eran experiencias de otros contadas contadas desde él y otros eran que agarraba dos historias y las unía porque encajaban digamos entonces era la crónica ficcional es como la autoficción que está de moda ahora es como lo mismo con la crónica en ficción no sé claro no no aguanta digamos no aguanta los márgenes o los límites habituales de lo que uno consideraría crónica actualmente ahora esa definición como toda la definición en estos casos no son no son ciencia pura digamos entonces no aguanta esa definición pero claro es es la visión de Pedro sobre la realidad y sobre acontecimientos que sí existieron eventualmente quizás de otra forma quizás en otra fecha pero se equivocaban las fechas nunca le importaba mucho la exactitud y por eso entrevistarlo era muy difícil agarrarlo porque se se le olvidaban los años en que había pasado una cosa a la otra y le daba lo mismo le daba lo mismo lo que importaba era cómo lo escribía entonces ahí aparecía él ahí aparecía la literatura y lo que es muy jodido porque hay mucha gente que quiere imitar la escritura de Pedro y es imposible y es imposible y se nota mucho la imitación al tiro salta la imitación salta que está haciendo porque él le puso un sello a su es como él escribía como él contaba las cosas era así y claro él también tuvo sus referentes yo creo que cuando uno uno lee Perlonguer y él mismo lo reconocía para él leer a Perlonguer fue así como que le abrieran un mundo la influencia de Manuel Puy o sea en la en la trama del beso de la mujer araña y de y de la loca del frente en Tengo miedo torero son son dos dos mundos muy cercanos digamos y se nota mucho de esa influencia pero pero cercanos simplemente claro pero el gesto como él describe como él ve el mundo como él entiende el folletín todo eso uno lee algo del MBL no tal tiro que de él está hablándonos porque es como si él estuviera hablando oye y hablando de esa honestidad voy a hacer un cambio radical pero pero también hay una hay una mujer que independiente de que uno de la tendencia política que sea que uno admira por su honestidad por su lucha en la Gladys Marín y fue gran amiga de Nebel ¿cuál fue esa relación? ¿cómo se encontraron? ¿de dónde surge esa relación de ambos? Pedro la seguía la seguía en las marchas la saludaba en las marchas no la conocía hasta que la conoció ¿cómo la conocí? Pedro la invitó a su programa en el año 99 la admiraba en el año 99 Gladys Marín tuvo candidata a la presidencia entonces Pedro le invitó a su programa en Radio Tierra a entrevistarla y ahí se conocieron y antes Pedro conocía a otra muy amiga de Gladys Marín que se me fue el nombre estoy hoy estoy terriblemente mal con la memoria pero su vínculo su vínculo comienza el vínculo en esa entrevista ahí él la empieza a acompañar en actos de campaña y hace un viaje en tren al sur con ella y con Jaime Lepe que es un muy buen amigo de Pedro Le Mebel que había vuelto de afuera que había vuelto de afuera y que tiene un personaje transformista que es Dajme y que lo acompañaba a Gladys Marín y él hacía su espectáculo en estas paradas en el tren con el público que apoyaba ah la amiga en común era Carmen Soria ahora me acuerdo ah Carmen Soria que Pedro la había conocido en la playa un día X se le acercó a Carmen Soria y se le presentó y ahí empezaron como una amistad y él después conoce a Gladys y después son los tres amigos digamos se juntan los tres hasta el final ellos acompañan a Gladys Marín cuando está enferma igual que hay que hay que también contextualizar que Pedro le habría encantado ser comunista pero los comunistas no lo aceptaron claro él decía que él había mandado una carta para que lo aceptaran en el partido y en el partido no es que no lo aceptaran nunca le respondieron la carta ahora era bien ingenuo pensar de que el PC aunque siéndose sincero que cualquier otro partido en esa época hubiera aceptado un militante como Pedro y también era bien ingenuo pensar de que Pedro alguien como Pedro Lemebel podía llegar a ser un buen militante las pinzas un personaje como él no va a obedecer a nadie nadie no va a acatar nada o sea imposible imposible que hubiera sido en su fantasía claro él se sentía comunista no quiero decir que no adhiriera legítimamente a pero pero no podía ser un buen militante era imposible su cara y Gladys Marín lo sabía muy bien de hecho Gladys Marín le dijo no tú quédate porque nunca firmó no tú quédate apoyando nomás porque en fin mejor que nadie a su gente claro pero él iba con la Gladys ya empezó a frecuentar digamos la gente del partido se hizo muy amigo de un dirigente histórico que se me da el nombre también ahora del PC que lo acompañó también hasta el final que es un señor que era muy divertido verlos juntos porque son dos mundos que no tenían nada que ver digamos un señor tradicionalmente comunista y claro que son y también hay tu ponía en evidencia que también es muy yo cuento que tu libro es muy entretenido por todo eso porque uno aprende mucho no solamente de ver pero sino que todos estos cruces históricos y de pensamientos sociales y también está ahí la presencia que en el fondo en época de dictadura o saliendo de la dictadura los gay o las locas eran mucho mejor recibidos que la gente de izquierda como casi como ellos como creo que lo dices tú lo dice en el libro era casi como una pantalla como dejarlo ahí porque no me molestaba entonces los personajes empiezan a salir más las discos empiezan a aparecer los espacios para esta gente no de hecho de hecho él lo dice muy claro en una entrevista en Argentina y lo decía también en la conversación porque las discotecas gay en Santiago aparecen en dictadura o sea la primera la clave que era un boliche de lesbiana estuvo en dictadura después el puente auto es del año 69 cuásar es del año el año 80 el albiñac 222 entonces porque no era una preocupación del régimen no era una preocupación y siempre había dentro del régimen digamos de los círculos de poder en torno a Pinochet hubo gente gay conocida entonces no era una preocupación del régimen hacer una persecución como si ocurrió en Argentina en Argentina la situación fue más dura más directa aquí no en esos términos no quiero decir que no que no haya habido redadas que las había en los lugares pero existían los lugares o sea había un momento que podía entrar carabineros y que lo cuando se les ocurría y que lo subían a todos a la cuca y que y que los liquidaban porque los tenían que ir a buscar los familiares después entonces ¿por qué te detuvieron? porque estaba en este boliche entonces significaba todo un trastorno digamos en una época en donde eso no era posible entonces Pedro Pedro reconocía eso decía no sé aquí el asunto no fue así en una en una entrevista dice algo así cuando vienen los gringos a buscar el Auschwitz de los de los maricones a Santiago no se van a encontrar con eso en el régimen porque claro así lo dice el libro funcionó distinto funcionó distinto era más complejo el tema el tema político era por otro lado la persecución lo considerado peligroso era la izquierda y la izquierda no era tampoco era también era homofóbica entonces el punto no era ese el punto es que si tú tenías un compromiso político tratabas de hacerte un lugar si eras si eras homosexual a contrapelo de la la moralidad del momento y de hecho que los derechos de lo que ahora se llama se denomina diversidad o disidencia sexual entraran en el tema de derechos humanos fue una lucha que dio un grupo de gente en los 90 pero es una historia larga muy difícil muy compleja que no es tan fácil de de delimitar como empieza de aquí para acá o de aquella para acá no oye ok ya se nos está acabando el tiempo pero no no dejo de pensar que bueno tu tu escritura siempre tiene que ver con una biografía social de quienes somos como estamos pero en términos de biografía escribiste a Luisa Zune en un paseo por las nubes que es un libro precioso para que no lo haya leído por favor se los recomiendo aparte que es un personaje maravilloso también Luisa Zune y habla de un momento también que tiene que ver con el mundo intelectual el mundo literario y además del mundo social después pasa ahora después de mucho tiempo escribiste la teografía que es del MBL que también habla de este momento histórico literario cultural que no siempre se cruzan alguien que cruce todo esto esto este eje y si vía tuviera que escribir uno de ahora ¿quién es el personaje que podría entrar a a cruzar todas estas cosas que tú haces siendo un personaje como interesante pero que además que cruza el término social cultural político porque los tres tienen eso que han tenido un poco eso está difícil no lo he pensado tal vez no sea tal vez no sea alguien que escribe claro en estos dos casos eran son personajes del mundo de la cultura que están en un en una en una frontera porque el Luz de Yasun también se movía en muchas fronteras también son márgenes claro tendría que pensarlo ¿quién se mueve así? y ambos en el fondo en el caso Luz de Yasun quizás podríamos decir que fue el primero ecologista por decirlo de alguna forma el primero como tu personaje también tiene algo así como de ser primero visionario sobre algo pequeña lucha como de algo que le interesa mucho claro y que de repente claro en su momento era poca gente la que veía eso como un tema en el caso de Yasun era 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 una persona muy inteligente muy sensible que tenía un una visión del mundo muy particular y muy poco comprendía y de la política también le cargaba la política pero él tenía una una mirada política desde otra perspectiva era 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 considerado conservador porque era un hombre conservador más bien porque su crianza su mundo ahora podríamos decir claro pero era un un tipo súper despierto y súper abierto y de hecho impulsó carreras de personas que no tenían conservador y su mundo más cercano de discípulos no era conservador no era conservador así que están en espera porque la verdad que uno además de gozar con los personajes uno goza con este con esta reflexión esta mirada del paisaje que habitan estos personajes que uno también termina como aprendiendo reflexionando es maravilloso los libros te agradecen mucho Oscar y agradezco mucho la conversación se nos fue la hora volando yo creo que no sé si Marco está por ahí que iba a ver las preguntas yo creo que tenía problemas así que vamos a dejarlo hasta acá yo creo que hicimos varias preguntas y ya te dejamos tranquilo pero y para los que no lo han leído loca fuerte retrato de Peter Mell muy recomendado no está nada de caro así que también y si no está en todas las bibliotecas públicas está para que lo vayan a buscar en la biblioteca digital así que no hay excusa para no leer un libro como este muy bien gracias a Oscar gracias a ti oye acuérdate de llamarme claro yo te voy a llamar de todas maneras pasélo ya en persona esta entrevista Marco muchas gracias por tu invitación de nada de nada oye no tenemos ninguna pregunta en este momento yo creo que la charla fue tan ilustrativa que la gente quedó súper clara supongo que todos van a partir corriendo a leer el libro ojalá que no se aburra la gente y no sé Dani yo quería pedirte que nos contaras un poco antes de terminar de Alejandría Chile para que la gente pueda seguir en redes sociales ya porque yo sé que ahí también vamos a poder hacer una labor bastante interesante sí ahí Alejandría Chile es una plataforma como comunitaria de lectores y la idea es estar recomendando libros hacemos conversaciones hacemos club de lectura la idea es compartir lecturas ese es un poco el objetivo que tiene Alejandría Chile también hacemos presencialidad hacemos grupos chiquititos de talleres también con Oscar haciendo una conversación en grupos más pequeños la idea es hay una cosa que es leer que es leer solitariamente pero hay otra cosa que tiene que ver con compartir lecturas que nos hace mirar otras posibilidades de lecturas que tienen un mismo libro aprender comentar eso y la verdad que también un espacio para que otros puedan ofrecerte libros comentarte libros es una red de lectores de amantes de la lectura o posibles futuros amantes de la lectura que nos sigan hacemos muchas cosas hacemos talleres estamos siempre haciendo talleres club de lectura recomendaciones audiolibros conversaciones lo que más acercando la lectura la reflexión a la ciudadanía eso es gracias para preguntar marco arroba alejandriachile para que nos sigan en instagram y ahí siempre estamos las cosas que pasan por ejemplo es bueno decir que está la feria ñuñoa donde también Oscar va a estar presente para que vayan está buenísima bien autores españoles así que vale la pena verlo y ahí estamos siempre avisando de las cosas las posibilidades que hay de ir a actividades gratuitas abiertas en torno al autor a la lectura puedo pasar un aviso a propósito de la crónica el sábado a las a las siete vamos a estar en la plaza ñuñoa en la feria del libro de ñuñoa con la Alejandra Costamaña y Alia Trabuco hablando de crónica y otras cosas muy bien acompañado para los que vean esto que pueden verlo después grabado en youtube qué día es exactamente sábado y a qué hora sábado 5 de noviembre noviembre y a qué hora vamos a a las siete de la tarde excelente y la feria empieza creo que el día de la tarde que ya estamos a tres jueves tres hasta el domingo seis para que y es gratuito entonces siempre bueno y bueno la biblioteca nacional está bien abierta todo público ¿no es cierto Marco? por supuesto de lunes a viernes ahora en un horario un horario un poco reducido pero ya vamos a ir abriendo cada vez más las puertas para poder vamos a empezar a hacer marcha para que empiecen a abrir qué significa hacer una hora vamos a empezar a hacer ahí parada afuera abran abran bueno mucha gente nos pide abrir más y lo estamos haciendo en la medida de lo posible pero siempre estamos contentos de recibir gente ahora estamos recibiendo más más gente que viene a ver las exposiciones en algún momento vamos a volver con nuestros ciclos de cine y nuestras actividades culturales pero las colecciones que son los más importantes de la biblioteca están siempre abiertas son absolutamente gratuitas y están todos invitados a recorrer la biblioteca que es un edificio hermoso y también está abierto al público de lunes a viernes así que Oscar Daniel muchas gracias recuerden que esta conversación va a quedar en YouTube también en nuestro canal de YouTube y nada estamos para otra ocasión que estén muy bien gracias gracias Chao.